Aún no cuadras porque fue que terminamos Me has llamado todo el día, ya estoy cansado Te lo voy a decir solo una vez Para el oído nunca vamos a volver Mientras tú vivías en tu mundo elegante De fiesta en fiesta, luciendo despampanante Creyéndote ser la mejor, que como tú no existen dos Te olvidaste de este pobre soñador Y mientras tú te ibas al salón de belleza No te picaste y dejaste abierta mi puerta Mientras te ibas al café con tus amigas Una princesa se fue metiendo en mi vida Y mientras tú te mondeabas en el gimnasio Ella quemaba calorías aquí en mis brazos Mientras tú te decorabas esas uñas Ella y yo hacíamos más que travesuras Y mientras tú te ibas Ella y yo la pasamos de maravilla La nueva estrategia Mientras tú te ibas al salón de belleza Mientras tú te ibas al salón de belleza Y con tus amigas Una princesa se fue metiendo en mi vida Y mientras tú te mondeabas en el gimnasio Ella quemaba calorías aquí en mis brazos Mientras tú te decorabas esas uñas Ella y yo hacíamos más que travesuras Y mientras tú te ibas Ella y yo la pasamos de maravilla